Con la perspectiva de que asistan más de 15 mil visitantes y se tenga derrama económica de casi un millón de pesos, el municipio de Tacámbaro llevará a cabo la tercera edición de la Feria Michoacana de las Carnitas. Esperamos que nos visiten, que nos acompañen este 27, 28 y 29 de noviembre, será la tercera Feria de las Carnitas en Tacámbaro, esperamos contar con toda su presencia. En esta Feria los visitantes podrán degustar carnitas de 13 productores, de los cuales 6 serán de diferentes municipios del Estado y 7 locales, así como productores de mezcal y queso y se contará con la presencia de 150 artesanos de Michoacán. Un aproximado de 13, siendo 7 locales y 6 foráneos de distintos puntos del Estado de Michoacán. Asimismo estaremos contando con productores de mezcal, mezcal michoacano, de quesos y pues más de 150 artesanos locales y de todo el Estado. En dicha Feria se elaborarán alrededor de 800 kilos de carnitas diariamente para los visitantes. En los tres días de duración se tendrán eventos como números culturales, exhibición de caballos bailadores y obras de teatro, entre otras cosas. Con información de Oscar Suárez, Informa Coasar TV.